Durante nuestra educación secundaria, en nuestro último año de educación secundaria en Chacay Oeste, presentamos en la Feria de Ciencias un proyecto llamado Chubut en Peligro, que hablaba sobre las consecuencias negativas de la megaminería. Este proyecto fue avanzando en las distintas etapas hasta llegar a la instancia nacional, en Córdoba, donde recibimos una mención especial por el área de ciencias sociales de las distintas áreas en las cuales se enmarcaban los distintos proyectos de la Feria de Ciencias. Uno de los grandes peligros que teníamos era que el proyecto Navidad se iba a realizar sobre una de las cuencas hidrográficas más importantes que tenemos, que es la cuenca Sacanana, que conlleva unos 3.000 hectómetros de agua, y tan solo 10 hectómetros de agua alcanzaría para abastecer a 100.000 habitantes por un año. Entonces esto como que nos da una inmensidad de lo importante que es conservar este recurso natural. Bien, uno de los riesgos más grandes es el tema del agua. ¿Qué otros peligros implica que encontraron ustedes en toda esta investigación un proyecto de la magnitud del proyecto Navidad? Bueno, por un lado, tuvimos diferentes cosas. Lo que era el impacto sobre la superficie terrestre, cómo esto dejaba devastadas las superficies sin posibilidad de que se pueda después desarrollar otras actividades como pueden ser agricultura, ganadería, que son las cuales, las que se llevan a cabo en esta zona más que nada. Después, además de esto, el peligro para, o el daño que genera en el sentido de los derechos humanos por sobre las comunidades aborígenes, por sobre la gente que allí vive. En la meseta central tenemos 7 comunidades aborígenes, las cuales a lo largo de todos estos años no se han respetado sus derechos en el sentido de realizar una consulta popular y diferentes otras cuestiones que deben tenerse tenidas en cuenta. Cada vez que se realiza un proyecto, en especial de estas magnitudes. Bueno, todo lo que tiene que ver con el daño a la fauna, la contaminación del agua, la competencia por el agua. La cuestión, ¿cómo se dice? Social. El hecho de que en una comunidad tan chica, de repente llega una empresa tan grande que encima iba a generar un impacto social tan grande por la llegada de tanta gente que seguramente iba a ir a trabajar ahí, era muy importante ese impacto. Entonces, todas esas cosas decidimos tener en cuenta a la hora de presentar este proyecto, a la hora de investigar. Con semejante trabajo de investigación, imagino que alguna autoridad provincial se habrá interesado, se los pidieron desde el gobierno provincial para leerlo, para informarse, para enterarse. ¿Alguien se los pidió desde la provincia? No. No las pidieron. No. Pero, aún así, nosotros quisimos hacer llegar esto. Y durante el mes de octubre, si no me equivoco, presentamos una carta abierta a los legisladores, en la cual detallamos las distintas cosas por las cuales nosotros estábamos en contra del proyecto de significación minera, que fue otra de las cosas que nosotros planteábamos. Explicar qué era el proyecto de significación minera y por qué estábamos en contra. ¿La presentamos? Todavía no obtuvimos respuesta. Pero, al menos, fue presentada en varias comisiones y eso fue bastante... fue de nuestro lado.